Te decía, Nico, esta fue una de las presencias resonantes en el día de hoy. Bueno, dejó el Congreso pero no lo dejó. En realidad tengo la renuncia aceptada a partir del primero de marzo y pedida en mi jubilación a partir del primero de marzo. Ya estoy renunciada a partir del primero de marzo, pero la verdad es que me parecía un deber estar hoy en la Cámara y voy a estar todo enero y todo febrero. Quiero que la gente tenga la absoluta seguridad que la coalición cívica no negocia. Cualquiera sea la opinión del resto de las fuerzas políticas que entienden, que agrupan a Juntos por el Cambio, cualquiera sea la decisión de los gobernadores en las reuniones con el presidente o de cualquier otro con cualquier miembro de este Parlamento. La decisión de la coalición cívica, con esto se fundó este partido, en contra de la suma del poder público, en contra de la delegación de facultades. Este es mi discurso de la convención, es mi discurso de los plenos poderes a Cavallo cuando Fernández era diputado de Cavallo, es mi discurso en la alianza cuando Cavallo estaba en la alianza y ahora llegó Cavallo. ¿Con quién? Con los Fernández. Porque tanto el presidente como Cristina tienen una virtud, eran dos personas muy cercanas a Cavallo en el año 94. Cristina era representante de Cavallo en el 94 en la convención constituyente cuando Kirchner privatizaba el banco propio. No la conocía. Ahora, acá en nuestra exposición, en esto, miren, ¿de dónde vienen los poderes excepcionales del Estado de Excepción? Viene de la dictadura romana. Lo primero que hacen los Césares, pueden poner la función del César por encima del Senado, pero todavía mantenían al tribuno de la plebe, etc. Pero cuando se crea el imperio, lo que tienen es una figura de seis meses, que son los plenos poderes. ¿Saben quién los tiene? El César, el dictador. En consecuencia, esta ley que es de plenos poderes, de plenos poderes, ¿qué quiere decir? Que la suma del poder público, por lo que la vida y la libertad y los derechos de los argentinos van a quedar a merced de la firma de un presidente, es lo que se consuma hoy. Nosotros vamos a hacer la denuncia ante los organismos internacionales cuando esté la ley, vamos a ir a la OEA, el bloque de la coalición cívica es garantía para las no retenciones al campo, yo voy a estar como ciudad común, si me quieren poner, pero esto estoy divina, así que por esa... Ahora, Milita, usted marca una distinción sobre, haciendo mucho hincapié en la posición del bloque de la coalición cívica, ¿usted es crítica sobre algunos sectores que conforman la... En los diarios de hoy, porque la posición es conjunta, pero como en los diarios de hoy dice que gobernadores del radicalismo flexibilizaron la posición, no es mentira, lo cierto es que la posición del PRO y de la coalición era esta, y se llevó, ¿y qué teníamos que hacer jurar a nuevos diputados? Porque nosotros no vamos a ser antirrepublicanos, porque ellos lo serán. Si alguien tiene representación popular, la constitución manda que tome juramento, nosotros no podemos revelarnos en contra de la ley. Los que se están revelando por una estafa jurídica en contra de la ley son los que gobiernan. Ahora, ¿qué costo podría tener, Milita, para la Argentina la suspensión de la movilidad jubilatoria, considerando también el antecedente de acciones judiciales que terminan en un costo enorme? Pero además, cuando yo voté tranquila, primero, el gobierno de Macri, el gobierno de Juntos por el Cambio, quitó la ley de emergencia, que ellos tuvieron durante 12 años, por los que no pagaban ningún juicio. Con lo cual, fíjense qué tierra arrasada nos dejaron. 12 años de suspensión de todos los juicios, de todos los pagos del Estado. Hacimos frente a esas deudas. Pero además, determinamos un esquema de actualización. ¿Qué sigue la actualización? Con lo cual, yo voté segura y les dije a los jubilados, van a estar bien, porque este año íbamos a cobrar el 50%. Ahora, teníamos que cobrar. O sea, que todos los aportantes no suspenden. A todos los que aportamos toda la vida, 30 años, 40 años, ¿quiénes cobran los bonos los que no aportaron? Y esto es una injusticia radical. Y yo voy a ser líder espiritual de los de la tercera edad. Porque ya estoy jubilada. Yo ya estoy en cese de servicio. Y lo otro es la pretensión. Vienen a robarle al campo como le robaron siempre para mantener a la corporación de los laboratorios, a la corporación industrial que no sirve para nada porque no puede exportar. Y tenemos un dólar, señores, que se llama el dólar Fernández, Alberto y Cristina. En las PASO subió a 50 y pico, 60, y hoy lo tenemos en 80. Con lo cual, la más feroz devaluación de la historia y la mayor decadencia de nuestros salarios es lo que está haciendo este presidente. Y no solo esto es para ese 40%. Quiero que miren los pobres cómo los están engañando. Carlos, no sé si me está escuchando la diputada Carrió. Sí, sí, tiene retorno. Tiene retorno. Bueno, tiene retorno divino con esa voz divina que me da, no sé, es como un bebé. Estoy grande. Pues yo soy la mamá gallina, ahora, ¿viste la gallina? No, no, no. Ahora soy mamá gallina, me regalaron una gallina. Soy una gallina de la patria, sigo pariendo hijos. Está bien. Hijos ciudadanos. ¿Por qué volvió tan grave? A ver, explíquenle a la sociedad su posición. ¿Tan grave es esta ley para que haya vuelto al Congreso y se va a quedar hasta marzo? No, no, no. Primero yo había dicho que hasta, que se me acepte la renuncia que está aceptada a partir del primero de marzo. O sea que yo en marzo no soy más diputada. Yo tenía que venir. No vine a la Asunción para garantizar la paz. ¿Por qué? Porque ya se imaginan, no puedo estar viéndolo jurar. ¿Y cómo voy a ver jurar a las personas que he denunciado, a las personas que me persiguieron, a las personas que ligué tantos años al narcotráfico? Yo no puedo. Entonces, para garantizar la unidad de los argentinos, decidí no estar. Ahora vine el 15 porque es mi deber como diputada y vine a un tema con el que empecé como diputada. Los plenos poderes a cabalo durante el gobierno de Menem. Ahora, esta ley es mucho más que eso. Es más que eso. Yo también discutí los plenos, sí, sí. Yo discutí los plenos poderes que Kirchner recibió y que se los dio a De Vido por donde vino el gran saqueo nacional y dije, estos poderes especiales van al señor De Vido para hacer tales negocios y este señor De Vido es el cajero de Kirchner y no me equivocaba. Octubre del 2003, votamos en contra del artículo primero del presupuesto del 2003. Jefe de gabinete era Alberto Fernández porque le otorgaba una discrecionalidad para el manejo del presupuesto que solo se limitó cuando asumió el gobierno de Cambiemos que solo puede disponer el jefe de gabinete de un 5%. Entonces, la verdad es que esto es un atropello liso y llano al Estado de Derecho, a la República, pero nosotros vamos a ir por la no violencia. Yo soy a partir de... lo que no me puede... Yo no voy a ser diputada, pero yo no voy a dejar de ser jamás ciudadana de la Nación. Así que me van a ver en las rutas. Así que me van a ver en las calles. Siempre bajo el signo de la no violencia. Recién dijo algo que me parece importante, Nico, y usted hizo mucho hincapié en el campo, ¿no? Al campo le van a seguir robando o como le han robado, dijo usted. Usted está en contacto, me imagino, con referentes porque ha viajado por el país, pero... Sí, lo conozco a todos. ¿Qué acciones cree que va a llevar adelante el campo? Porque estuve aislada justamente... Bueno, por... Miren, primero el deber, después el dolor. Pero hoy es un día muy difícil para mí, pero hoy es un día donde prevalece el deber constitucional por sobre cualquier dolor que yo esté pasando en mi vida privada, en mi vida de amistad. por la muerte... Esa es la circunstancia que le doy. Sí. Por la muerte de Leandro de Pugl. Sí, de un amigo entrañable de muchísimos años. Sí, sí, ayer le... Y de toda su familia, que mis hijos... Los tengo que consolar a mis hijos. Los conocen más de 15 o 20 años, así que... Mi hija casi se crió con él, así que se imaginan cuánto es el deber y me van a ver impecable, ¿eh? Pero quizás sea mi último acto, pero es venir a defender la República e igual, garantizo, la vamos a recuperar. No se van a salir con la suya. Pero están subiendo una escalera demasiado empinada y quiero que no... Que los que se dan cuenta... Ya se dieron cuenta. Pero que se den cuenta los trabajadores que vamos a pagar más ganancias porque no actualicen el mínimo no imponible. Que se den cuenta que le dieron todo el dinero que querían a los sindicatos, pero no a los trabajadores. Que se den cuenta que viene el negocio de la salud de la mano de Ginés, de Mansur, de Sigman. Que se den cuenta que hay mucho caramelo y después no hay nada. Y que además tienen una tradición de robar. Ahora, en relación a esto que decía, nosotros recién traíamos a población este, bueno, algún algo que mencionaba Wadowolt recién cuando tomó la palabra algunos minutos atrás, que es la extinción de dominio y la importancia de la extinción de dominio. De alguna manera, con este paquete, sobre todo, lo mencionábamos también, cuando se habla de bienes, cuando se habla de bienes personales, se habla más del impacto simbólico que tiene que, y lo digo entre comillas, los sectores que más tienen aporten. Ahora, ¿qué pasa con los bienes de la corrupción y qué cree usted que puede llegar a pasar con los bienes de la corrupción? ¿Tiene algún tipo de... La corrupción pueden ser recuperados por ONG que funcionan en el exterior, con las que yo trabajo y voy a trabajar cuando sea ciudadana común. No puedo trabajar como diputada, como ciudadana común porque hay muchas organizaciones no gubernamentales que luchan contra la corrupción en el mundo que devuelven el dinero y que logran la incautación. Bueno, parece necesario un marco legal, ¿no? Un registro... No, no, acá no, en el exterior, no, acá sí. Acá sí. Sí, sí, los escucho. ¿Me escuchan de este lado o del otro lado? No, me gustaría preguntarle a la doctora Carrió que tiene muchos años también acá en el Congreso y en la política. Si hay también alguna autocrítica como integrante del gobierno de Cambiemos de haber... A ver, no sé si me escucha doctora, pero bueno, si hay alguna autocrítica en términos de dato objetivo y evidencia, cuestiones vinculadas a la economía, etcétera, que permitieron tener un escenario que derivó en las elecciones que hoy termina con esta cuestión no aquí en el Congreso discutiendo una ley de emergencia económica propuesta por este gobierno que llegó ahora. Que tuvimos errores, los tuvimos y yo los señalé. Cuando Macri estaba alto, cuando Macri perdió credibilidad, la que estuvo al lado hasta el último día fui yo. Yo tengo una evaluación distinta porque soy la que recorrí la nación en marzo del año pasado, en junio, en julio, en agosto, se me fue el micrófono, pero estoy bien igual. Yo me voy a ocupar de hacer un noticiero, van a ver cómo les voy a ganar el juez. Bueno, entonces, en agosto, en septiembre, y decían, se está abandonando a los militantes de Cambiemos en todo el interior. Yo llamaba todos los días, más señalaba al ministro que había pactado con los gobiernos peronistas, que se llama Rogelio Friquello. Ahora, igual caminé, igual recuperamos en el último mes, pero nosotros perdimos, no ganaron ellos, eso también es cierto. Considerando eso, ¿quién es hoy el líder de la oposición? Ah, qué sé yo. Yo soy ciudadana común, soy nadie, vivo a 100 kilómetros, soy casi campeón. ¿Pero quién la representa a usted como líder? La coalición cívica, el presidente de la coalición cívica, y todos los diputados de la coalición cívica, y que nadie diga hablo con Lilita por fuera de la coalición cívica. Maxi Ferraro soy yo. Y la dureza de la coalición cívica es la nuestra. Y tienen el mejor grupo de 15 diputados nacionales que hayan tenido jamás duros, como siempre. Yo nací dura. Carrió le quería con mucho corazón. Le quería preguntar por una cuestión de que son... Mañana se van a enojar todos. Les aclaro que muchos radicales y muchos del PRO y los de la coalición cívica tienen esta posición. Yo le estoy diciendo a los gobernadores radicales, mi chico. Querido, a mí nunca me llevaron por... Así, ¿eh? Así que Gerardo, Valdés, vos sos los alumnos míos encima. Son exalumnos míos algunos. Le digo, no, por la nariz no. Lo dice riéndose, pero lo está señalando como que una especie de... Estoy diciendo en serio. Todos juntos y en unidad en los Juntos por el Cambio, ninguna transacción a escondidas. Yo ya la vi a esto en el 2009. Todo a la luz del día, todo de cara a la gente y toda la coalición cívica somos todos nosotros porque no he sido yo. Ellos son. Y que nadie diga yo hablo con mi amiga ni con mi hermana ni con mi suegra ni con nadie. Acá, cuando se habla con la coalición cívica se habla con Maxi Ferraro o con cualquier diputado del bloque nacional. Esa es mi palabra. Y más vale que sean duros porque si no yo voy a ser opositora en la coalición cívica. Le quería preguntar por una cuestión que... Feliz año a todos y que tengan la tranquilidad que voy a estar al lado de la gente. Sí, por esta nueva implementación del Código Procedural Penal. No me voy de vacaciones, me quedo de turno, voy a recorrer el país en enero, en febrero, en marzo. Igual te voy a poner el estudio porque tengo que vivir. Sí, le hago la última... Vamos a ver las causas, ahora voy a cobrar honorario. Sobre causas judiciales le quería preguntar porque de golpe... No, el Código Procedural es un escándalo. Hay bien presas, yo capaz. Tengo tres conjuntos muy lindos, tres rayaditos. Pero eso lo dice en broma o... El que tiene que avanzar es Bonadio que tiene la asociación ilícita porque esto fue hecho para los empresarios. Por eso los empresarios están tan contentos. ¿No vieron los de ADEA cómo se reían? Yo creo que casi lo besaban en la boca, Fernández. Igual que los laboratorios. Los tipos que están en los cuadernos están afuera y a estos años los quiso elevar a juicio. Esta es la verdad. Y por eso decidieron, no solo de la cámpora, también algunos sectores de inteligencia del propio gobierno, que los empresarios terminen pagando multas. Y es ahí donde lo atacaron a Estornelli. Estornelli fue ingenuo en hacer lo que hizo. Sí. ¿Estuvieron bien? No. ¿Cometió un delito? No. Ahora, le quería preguntar... Pero yo lo denuncié a todos por asociación ilícita. Sí, le quería preguntar por la salida de... Esa causa tiene que avanzar. ...de varios de los presos... A mí cabalíes me juró que me iba a dar aire acondicionado si iba a presa. Yo con eso ya y en la actividad me estoy bárbara. Pero le quería preguntar por la salida de varios de los presos acá por la implementación... ¿Dónde va a ir a visitar si voy el domingo a la tarde? Yo te digo que mis amigas, las más chicas, yendo a la cárcel, al patio, a la tarde va a ser lo más. Yo esa experiencia no me la pierdo. Le hago la última... No lo digo en serio. Sí, usted cree que... He tenido muchos maridos, qué sé yo, he tenido divorcios, duelos, hijos, parientes, enfrentamientos, pero una prisión no estuve nunca. Esto es de película. Le hago la última... Y yo sé que cabandié, ya le dije, me aseguró el aire acondicionado. Ahora, ministro, le hago la última que tiene que ver con las salidas de la prisión de varios de los presos. Voy a adelgazar, ¿eh? Porque si te toca... Si te toca ir... Yo porque no... ...te voy a adelgazar. Yo no voy a ir preso porque eso era ilegal. Te digo, porque viene la venganza, mi amor, vos sos un héroe, un héroe de la lucha contra la corrupción. Así lo digo a toda la nación. No, no es para tanto. aquí es un héroe de la lucha contra la corrupción. No, 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 no diga eso. Le quería preguntar por la salida de los presos acá. Yo vi tu pasión. Yo vi tu pasión y la gente tendría que respaldar más a estos jóvenes que pusieron el cuerpo. Y tendría que respaldar mucho más a... ¿Cómo se llama el de Clarín? Daniel Santoro. Claro. Porque la sociedad quiere que los defendamos, pero cuando estamos acusados... Miren, yo tuve 17, fui a juicio divino porque me absolvieron, pude hablar de verdad, no estén del mal, pero yo fui la única que me senté en el banquillo por decir que un tipo era el asesino de otro y lo era. Y todavía el asesino está libre y es íntimo amigo de esto. Así que en cualquier momento me asesinan, pero tengo el velorio exitoso garantizado con arroz con champiñón. Muchas gracias, Alicia Carrió. No, yo les quiero llevar tranquilidad a la sociedad. Miren, ¿se imaginan cómo yo me puedo sentir por dentro después de una lucha de 25 años por la República? Sin embargo, mi fe es incalcantable. Y les voy a decir algo más. No entiendan las cosas lineales. La vida es una paradoja. Vos fíjate como yo estaba con 120 kilos, como está el presidente ahora, tengo que cuidarse la salud. Inflada en el 2003 porque me sobrepasaban los acontecimientos. Ahora estoy divina porque la fe es la que causa el milagro. En consecuencia, la lucha continúa, es un pequeño obstáculo en la ruta de la República, pero hemos tenido el mayor gobierno legalista de este siglo. Es el gobierno de Marcelo T. de Alvear, con sus errores. Legalista y respetuoso de la Constitución también. Con equivocaciones también. Pero ¿saben qué? Tres golpes paré. Entregamos civilizadamente el mandato. Y este es un hecho histórico del que no se vuelve. Ganamos la República para siempre. Y ahora viene la venganza, un poquito. Le agradezco muchísimo la entrevista. ¿Y por qué quiero seguir hablando con ustedes? Porque como hace mucho que no hablo y es la última vez. No tenemos más tiempo. Ah, bueno, o sea que ustedes me plantan. No, no, no. Me plantan para siempre, no los atiendo nunca más. Todos los plantamos. Feliz Hanukkah, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y un beso grande a todo el mundo. Gracias. Y acuérdense que no los recibo más porque me cortaste. Tiene que hacer otra entrevista ahora, no le estoy cortando. Me dejaste, weñate. No le estoy cortando. Chau, gracias. Gracias, café.